Los ingredientes para preparar y cocinar las salchichas de brócoli son 2 kilos de brócoli 500 gramos de queso panela 1 rebanada de cebolla 1 diente de ajo 3 cuartos de taza de mayonesa 1 cucharada de mostaza 1 cucharada de pimienta quebrada 3 huevos 1 cuarto de taza de harina de avena Sal al gusto Papel plástico el necesario Y para complementar y servir vamos a utilizar Pan para hot dogs Mayonesa Mostaza Salsa ketchup Cebolla Tomate Y chiles jalapeños en escabeche Lo primero que debemos de hacer es que nuestra vaporera donde vamos a cocer las salchichas ya está bien caliente ¿Por qué? Porque al momento que las vamos a hacer hay que irlas depositando para que no se deteriore o no pierda la forma la salchicha Y mire familia el brócoli lo que vamos a hacer con el brócoli es rallarlo en el rallador que normalmente tenemos en casa vamos a rallar todo el brócoli y luego pondremos unas cucharitas de aceite en este sartén y lo vamos a cocer Este ya lo enfríe porque para hacer las salchichas mire tiene dos colores totalmente diferentes Ahí lo van a ver ahí está dos colores totalmente diferentes el brócoli crudo y este ya está cocinado siempre lo va a tapar a que esté ya listo y luego que ya lo cocinamos lo vamos a dejar enfriar Entonces este brócoli ya se enfrió familia ya está cocinado Vea como se cocina a fuego bajo para que no se pegue en el sartén Aquí está el sartén que no se pegue en el sartén y lógico que pueda Ay como traigo la palabra el lógico familia pues ahí está ya listo la materia prima que es el brócoli Pues color verde profundo es un antioxidante vamos a transportar mucho oxígeno vamos a nutrir las células vamos a subir el sistema inmune vamos a fortalecer todos los órganos vamos a suceder puras cosas buenas me pasaría el día diciéndole lo que va a suceder Entonces bastante brócoli ahí están los dos kilos de brócoli ahora lo que voy a poner es lo siguiente voy a poner el ajo la cebolla y el huevo si familia en una licuadora Porque vamos a integrar lo que es el sabor base que es ajo la cebolla la pimienta vamos a poner la sal de todo el guiso no se asuste con la sal porque la sal para todo el guiso Vamos a poner la cuchara de mostaza Aquí está la mostaza ahora vamos a poner la mayonesa Para que le dé jugosidad a la salchicha recuerde que las salchichas que usted compra en el supermercado tienen mucha grasa animal y también vegetal para que cuando muerda la salchicha tenga mucha jugosidad Por eso estamos agregando justo la mayonesa entonces ahora lo que vamos a hacer es licuar todo esto que es el sabor base que nos va a dar para la salchicha Para que se integre perfectamente todo Ya estaba la cebolla rallada y el ajo rallado y ahora si lo vamos a poner Aquí está con esto estamos asegurando que vamos a tener un sabor delicioso Aquí estamos ahora vamos a poner queso panela rallado para seguir con el tema de nutrición y con el tema del sabor Aquí está Vamos a ir pasando esto por acá y luego esto lo vamos a mezclar Déjenme tapar esto vamos a tapar perfectamente vamos a mezclar esto perfectamente Y al final esto ya tiene huevo ya se va a ligar pero ya que está todo el sabor integrado en todo esto familia Ahora lo que vamos a hacer es poner tantito un cuarto de taza de harina de avena Únicamente para que nos ayude a terminar de ligar todo ¿Qué es ligar Jerónimo? Pues que se pegue, que se junte Eso es el término ligar, que vaya ligando todo lo demás Y esto está listo, cheque usted el dato Listo para hacer nuestras salchichas que tengo en la bandeja pura nutrición Vamos ahora a hacerlo de manera bien sencilla Esto es papel que usted ya conoce, no le puedo decir el nombre comercial porque no pagaron el comercial Pero usted ya lo conoce, entonces lo que vamos a hacer es ir poniendo la porción del tamaño que usted quiera hacer las salchichas Miren, para que no se peguen, doblo, corto, vuelvo a doblar Aquí está, volvemos a doblar y vea como voy a hacer la salchicha del tamaño que yo quiero Pero, ahí está, volvemos a hacer y ahí están las salchichas familia Así va Gracias muchachos, y bueno ustedes, miren Y esto lo vamos a ir poniendo en la vaporera inmediatamente Ahí está, bueno no sé si la ven, pero ahí está Bueno, ya se dio vuelta, está chiflado Y ahí lo vamos a tapar y se van a ir haciendo las salchichas No déjame hacer otra porque tanto que hicimos nomás para hacer una Voy a hacer otra, miren, de nueva cuenta Son seis, ya tengo muchas hechas, miren, no se preocupen Aquí está, vamos a hacer el papel hacia allá, extendemos Y aquí ponemos de nueva cuenta Sí, doblamos Cortamos el papel Este es para chava, claro Mira, hacemos la salchicha, le damos vuelta y apretamos Y ahí están las salchichas y se van haciendo del tamaño que cada quien queramos hacerlas Las vamos a ir poniendo Gracias Gamaliel, ahora sí Y miren cómo le van a quedar, como estas, aquí están listas No, el cuchillo voy, présteme Gracias, miren, vamos a hacer los hot dogs Bueno, pues en todo están, muchachos, menos en misa Miren, cómo le van a quedar las salchichas Ahí están hechas, familia, listas Sí, ahora vamos a preparar nuestros hot dogs Y pues riquísimo, con mostaza, mayonesa Con lo que cada quien le quiera poner a los hot dogs Y listo, miren Aquí estamos, mayonesa, mostaza, cebollita, chiles, todo Gracias Gamaliel Vamos a poner la mayonesa Miren, listo Vamos a poner mostaza ¿Quieren mostaza, muchachos? Bueno, ya le puse Si no, ahorita nos preparamos otra tantita salsa Vamos a poner, miren, la salchicha Queda deliciosa, familia Y les voy a enseñar la textura Miren, muchachos, la textura que tiene O sea, listo Cebolla, tomate Sí Ok, perfecto Tomatito Cebolla Y esto quedó listo Familia, pues a prepararlos en casa Porque esto es digno de una mesa de reyes Muchachos, pues se quedan con el antojo Ahorita se preparan el suyo Yo me voy a comer el mío Una Ay, qué camarazo Una, dos, tres Y nos vamos bailando Porque no voy a poder hablar, ¿eh? Una, dos, tres